Hola amigos, hoy es sábado, día de carreras, es ya por la noche, pero durante todo el día he estado grabando unos vídeos que os voy a enseñar ahora. En primer lugar veréis lo que se hace justo al llegar el sábado, día de clasificatorias, a una carrera de miniceta. Los que ya habéis estado ya lo sabéis y los que no, os lo vais a descubrir ahora. Antes de empezar la carrera siempre se realiza lo que es la reunión de pilotos, donde el director de carrera, o el refri en este caso, que es director de carrera y el refri, y luego hay un cronometrador, pues marcan una serie de pautas que quieren que se lleven a cabo durante toda la carrera. Explican un poco el formato, cómo se va a hacer y qué se va a tener en cuenta y qué no. Curiosísimo lo que se ha producido, fijaros para que veáis el nivel en el que estamos ya, y yo creo que es interesante que reflexionemos si el miniceta va a ir para aquí, que yo creo que sí, porque el miniceta va a acabar siendo, si ya no lo es, un deporte, no una afición de cuatro, es un deporte. Y eso quiere decir, pues que se ha de tener un cierto rigor. Fijaros lo que ha pasado, este chico que vais a oír hablar, luego os lo traduzco yo, es Gran Matsuhima, uno de los pilotos que actualmente, pues, está más on fire dentro del mundo del miniceta, fijaros lo que cuenta. Lo que ha dicho es que cuando un coche queda volcado en pista, el Marshall lo recoge, lo vuelve a poner, pero no lo pone en la línea de carrera, no lo pone en la, digamos, lo que sería la trazada correcta, lo pone fuera de la trazada. Eso evita que si vienen otros coches por detrás, le casquen, porque a veces ha pasado, que pones el coche y el que viene por detrás lo funde. Pues, señores, se coloca fuera de la trazada porque ha volcado, y de esta manera no se interrumpe la carrera, ni has de esperar a ponerlo que pasen todos, no. Lo pones en un rincón y lo sueltas. Lo siguiente que han comentado, que también es una muy buena directriz, es que los Marshalls no son mecánicos, son Marshalls. Una cosa es poner una carrocería, darle un golpe, y la otra cosa es si un coche se estropea, que el propio Marshall se dedique a colocarle bien la mangueta o tal. No, no, el Marshalls ha de estar para hacer de Marshalls. Lo que hace es dejar el coche a la banda, el piloto no se baja del podio y controla. Si mientras viene un mecánico o un ayudante o alguien que quiere ayudar y coge el coche y lo repara, lo vuelve a poner en pista el Marshalls y el coche sale. Pero el Marshalls no ha de hacer de mecánico. Veis los coches, una vez han dado dos minutos de vueltas para acabar de hacer el ajuste y comprobar que cuentan todos, paran aquí, los ponen en orden de parrilla de salida y salen uno por uno. Estas son las clasificatorias. Dejaros aquí los pilotos listos para salir. Esta es una categoría, esto es exactamente una categoría de modificados. Están todos listos para salir. Este chico que veis aquí es Iván, que aunque parezca italiano es español, que lo sepáis. Ahí está. Bueno, aquí podéis ver cómo he hecho para hacer el rodaje del motor. Categoría Le Mans Pro Stock. Un apaño, ¿eh? Con una pila, un ratito rodando para que se ajuste con la polaridad correcta. Aquí podéis ver ya el ambiente a las nueve de la mañana. Ya veis que hoy hay mucho más público que va viniendo. Bueno, ha llegado la hora de la manita de click. Les voy a enseñar los coches que he usado para esta carrera. Bueno, que estoy usando porque estamos entre mangas. Manita de click. Este es el Le Mans Pro Stock. Y este es el modificado. Que corro con... Soy el único que está corriendo con carrocería de Megane. Penaliza un poco porque es muy alta y aquí al haber tanto bache el coche va saltando. Bueno, bien, en los dos lo que he tenido que hacer, y la verdad es que me ha funcionado bastante bien, es ablandar muchísimo la suspensión delantera. Este sistema de suspensión trabaja muy blando. Con lo cual es importante que el coche, fijaros cómo trabaja todo el coche, cuando lo hundes, ¿eh? Amortigua todo. Y trabaja muy bien lateral, ¿eh? Trabaja muy bien la suspensión lateral. Se ha notado muchísimo. Ha empezado a dejar de rebotar el coche. Por otro lado, fijaros también que es importante saber en qué punto estamos de desgaste del neumático delantero. Con este sistema sencillo podemos ver que ahora mismo vamos entre 22.4 y 22.2 que entra justito. O sea que diríamos que llevo el diámetro de ambos coches, porque hice las ruedas igual, justo a 22... Ahora mismo está justo a 22.3. Ahora empieza a no volcar. El neumático trasero es un 6, el delantero es un 15. Seis traseros se comportan bastante igual. Cada dos, tres mangas cambio ruedas para no jugármela, porque aquí la verdad es que en toda la parte lenta necesitas mucho apoyo detrás y necesitas forzar mucho el delantero para que el coche sea rápido en los giros. Aquí veis a Sergio trabajando. Sergio, que es italiano. Es el único piloto, único piloto en la finala de modificados que corre con bracelets. Y nada más que con un 9.000 de PN Racing. Pero tiene buenas manos y lo sabe sujetar bien. Muy bien. Podéis ver aquí los despliegues que llevan montados. Balanzas... Todos unos profesionales. Unas luces que se pueden abatir. Vamos a ver si no la liamos. Fijaros el sistema que chulo. Que... Está oscuro. Clash. Iluminado. De día, de noche. De día, de noche. De día, de noche. Brutal. Estos son los coches de la categoría Pancard. Son minicetas de chasis normales, pero montan esta carrocería de Lexan. Estos postes. Este frontal. Y ya tenemos una Pancard. Te estoy filmando para Miniceta Channel. Bravo. Good Miniceta Channel. David es un muy buen amigo de Miniceta Channel y de TRP. Y no sé por qué, pero creo que nos veremos pronto en carreras. Lo más importante es esto. La banana. Bueno, finito por hoy. Mañana más. Si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta. Si queréis hacerme llegar cualquier pregunta que contestaremos en vídeos posteriores, pues hacedlo en los comentarios de este mismo vídeo. Y, como no, compartir la noticia y suscribiros al canal si todavía no lo estáis.